Bienvenidos a este breve vídeo donde vamos a hablar de la incautación. La incautación es una de las fases principales, yo diría que la principal, dentro de lo que se da a llamar la cadena de custodia. La cadena de custodia es la que nos delimita el buen o mal trabajo de un perito tecnológico, por ello interesa poner un poco el uso de la materia. Abrimos con una breve frase de don Félix María de Samaniego, donde nos decía y así tenga sabido que lo importante y raro no es entender de todo, sino ser diestro en algo. Bien, nosotros podemos no saberlo absolutamente todo en nuestra ciencia, por ejemplo en informática, y hay cosas que no sepamos hacer, hay otras donde sí que seamos muy duchos. Podemos saberlo todo de una faceta, pero no de todas. Desde luego, donde sí que tenemos que ser diestros, donde sí que tenemos que ser hábiles, es en que nuestro trabajo vaya por las lindes de las buenas praxis, sobre todo en un momento tan delicado como es la incautación, donde si no lo hacemos bien, las pruebas se contaminan y todo nuestro trabajo, previo y posterior, se cae como un castillo de naipes. Vamos a empezar con él, y lo primero va a ser definir unos breves objetivos a cubrir. El primero sería enumerar las fases de la incautación, es una fase, sí, pero tiene una serie de subfases muy interesantes, que son las que nos vamos a ceñir, y por último, pues vamos a describir en línea general el procedimiento de incautación. De hecho, la descripción la haremos conforme vayamos avanzando viendo las fases, porque en realidad es un proceso único, y lo que vamos a hacer va a ser ir perfilando estas fases, y así, de paso, vamos describiendo qué es esto de la incautación. Bueno, como listado de contenido, lo que vamos a hacer va a ser analizar, pues, cada una de estas cuatro fases, que en conjunto, pues ya sabéis aquello de la visión holística, pues el conjunto mayor que la suma de las partes, resumen lo que es la incautación. Tenemos una fase descriptiva, una fase registral, una fase procedimental, y una última fase de transmisión de la custodia. Cerramos este pequeño vídeo con unas conclusiones. Bueno, pues vamos a hablar de esos momentos, de esas fases de la incautación. Bueno, empezamos con un momento descriptivo. En cuanto al descriptivo, hablamos del entorno, del contexto, de la ubicación, etc. Es decir, de donde hacemos la actuación pericial y las condiciones del mismo, incluyendo a quienes intervienen, a los actores, que intervienen de forma directa o indirecta. Lo tenemos que fijar todo, cuándo se hace, todo absolutamente. Yo os propongo un ejercicio que nos va a acompañar a lo largo de todo este vídeo, y es, bueno, pues planteate un supuesto, planteate que Rectorado te pide que inspecciones tres ordenadores, pues desde uno de ellos se ha accedido a material sensible. Lo que te pido es que cojas una hoja y un lápiz y vayas apuntando para cada una de las fases, empezando por la descriptiva, todas las consideraciones que creas oportunas. En realidad, te estoy formando una pregunta, pero considera que es como cuatro, porque vale para cada una de las fases que nos vienen a continuación. Pues seguimos. La siguiente fase es la registral. Es un segundo momento, donde todo lo que hemos hecho antes se registra. Todo lo que va a ser incautado está identificado y, si es posible, precintado. El federatario público, bien sea secretario judicial, bien sea notario, da fe del contenido de la lista de registro, con sus identificadores, de forma que quede claro que responde a la realidad. Pasamos con esto a una tercera fase, que es la procedimental. Dependiendo de quién y cómo se haga, pues se puede contaminar las pruebas, se pueden incluso destruir las pruebas. No podemos tampoco dejar de lado aquellos casos donde pueden verse comprometidos los derechos de las personas, en particular la privacidad. Buscamos en esta parte dejar claro que las actuaciones no podrán anular las evidencias electrónicas. Y cerramos con una última fase, que es la de la transmisión de la custodia. Es decir, tan solo queda esto. Bueno, tan solo. Esto es una cosa delicada. El perito, una vez ha recabado una evidencia electrónica, una prueba, una evidencia, la entrega para su custodia, para su análisis y para la continuidad del proceso. ¿A quién la entrega? Al federatario. Al federatario que puede ser secretario, o puede ser judicial, o puede ser notario, dependiendo de quién nos haya designado para el caso. El federatario debe dar fe, de ahí lo de federatario, del proceso de transmisión, lo que implica un cambio de titularidad de la responsabilidad de custodia. Aquí el federatario puede dar fe de cómo se han desembalado pendrives, de qué herramientas software se han empleado, etcétera, etcétera. Si queremos hacer un guiño a lo que son las películas y cuando aparecen las pruebas, recordaréis que en todos estos telefilms y series, pues aparece siempre un sótano, en el departamento de la policía, donde se guardan las pruebas de los casos, y hay un señor que está detrás de una jaula, enrejado, que toma nota y dice quién se lleva las cosas y quién las devuelve. Esto es para saber si algo se pierde y si algo se contamina, quién es el responsable. Bueno, pues no es tan peliculero como lo vamos a montar. En realidad esto se queda almacenado en unas dependencias judiciales, o se devuelve al cliente si se trata de un encargo, pero es la idea que, bueno, creo que queda más gráfica. Cerramos con un breve apartado de conclusiones, y bueno, pues simplemente recordamos cuáles son los aspectos de la incautación, descriptivo, registral, procedimental y transmisión de la custodia. Fijaros que con esto ya tenemos claro cuál es la visión general de la incautación, es decir, eso que pasa desde que nosotros vamos a un sitio, decidimos qué pruebas nos hacen falta, hasta que nosotros hacemos el análisis de esas pruebas, es decir, la incautación es llevarnos esas pruebas a un despacho, a casa, o trabajar in situ con ellas, pero una vez delimitadas, que es la fase anterior, y previo a lo que es el análisis, que es la fase posterior. Y eso es todo, muchas gracias por vuestra atención, y hasta el próximo vídeo.